Las horas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar que un día me faltas tú No quiero ni pensar lo amor Con sentimiento y amor, te canta José y su teclado Así, 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 así Como, 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 de ser Las horas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar que un día me faltas tú No quiero ni pensar lo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar que un día me faltas tú No quiero ni pensar lo amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una señal, se llamaré Mano, que me digas que te quiero más Esa palabra me hace mucho mal Pídeme la luna, te debemos ser Cuánto difíciles con lo que amaré Tu tristeza ha sido para mí el amor Llega lo más lindo que me ha dado Dios Y para que lo sientas En tu corazón, mi amor Solo para ti Mi chiquitita Las horas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar que un día me faltas tú No quiero ni pensar lo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar que un día me faltas tú No quiero ni pensar lo amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una señal, se llamaré Mano, que me digas que no te quiero más Esa palabra me hace mucho mal Pídeme la luna, te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tu tristeza ha sido para mí el amor Llega lo más lindo que me ha dado Dios Y con ritmo Y sabor Suena para ti José Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una señal, se llamaré Mano, que me digas no te quiero más Porque esa palabra me hace mucho mal Pídeme la luna, te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tu tristeza ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Indirecto A tu corazoncito Para que te enamores Más ¿Cómo dice, cómo suena y cómo es? Sí, 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 sí Tres, dos, uno Se acabó Si, sí, 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 sí